Aquí, vámonos a qué le parece al entreno de la selección femenina que regresa después de aquella su participación en el premundial de la CONCACAF. Veamos. La selección nacional femenina mayor en combinación con jugadoras de la sub-20 sigue en su preparación en la cancha de grama sintética de la Federación de Fútbol. De cara a sus dos juegos cruciales ante Barbados y Panamá, buscando la clasificación al premundial de CONCACAF que otorgará boletos a la Copa Mundial. Seguimos trabajando lo mismo, ¿verdad? La derivación táctica que hemos venido tratando de que el equipo empiece a atacar un poquito más, que proponga, que se mueva la red, que es la única forma de ganar. Y en eso estamos. Ahora esta va a ser una semana muy importante porque aprovechamos a tomar a todas las jugadoras nacionales de la mayor para darles un poquito más de ritmo y empezarlas a enfocar hacia lo que viene. De ahí, la otra semana, ya el 27, ya domingo, si vienen ya todas las foráneas y se quedan las nacionales con nosotros y entonces ya nos quedamos en concentración directa hasta el día 8 que jugamos aquí con Barbados a las 3.30 en el Cusca. El técnico de nuestra selección, Erick Acuña, habló de la entrega, el coraje, esfuerzo que las jugadoras ponen en cada entrenamiento para cumplir el sueño de estar por primera vez en un Mundial. Han sido 15 meses arduos, nosotros trabajamos bien duro, yo soy bien exigente, soy enojado también, pero es la única manera, o sea, todo lo que apasiona genera disciplina y sin disciplina no se llega a ninguna parte. Entonces hemos logrado manejar un orden piramidal bonito, ellos han llegado a respetar las cosas como se debe, han sido muy aplicadas, nos están entregando el máximo y creo que sí, estamos bastante cerca, o sea, va a ser un partido ríspido, va a ser un partido lindo el de Panamá, después de ganarle a Barbados aquí en nombre de Dios, que eso es lo que vamos buscando, no se puede perder, ni empatar, porque si no pues llegamos mal a Panamá. Paola Calderón no pudo participar en los juegos ante Belice y Aruba, por lesión, sigue en recuperación, espera estar lista para los juegos que se vienen. Gracias a Dios ya casi estoy completamente al 100, espero poder aportar lo mejor al equipo y nada, estoy volviendo poco a poco. Bueno, lamentable que no hayas jugado esos partidos, pero afortunadamente se ganaron. Sí, gracias a Dios y al esfuerzo de las compañeras, de los profes, el resultado se dio y nada, esperamos lo que viene. En el plantel hay entusiasmo, motivación para encarar estos juegos y lo más importante, obtener los resultados positivos para avanzar al premundial. Estamos bastante motivadas, pero sabemos que si queremos ganarle a Panamá tenemos que trabajar más fuerte y nos falta mucho, así que tenemos que seguir trabajando para hacer las cosas bien y poder llegar a Panamá con la mayoría de goles y poder traernos el triunfo, que es lo que necesitamos. Te motiva a ganar, pero también hemos estado revisando los partidos, analizándolos y enfocándonos en los errores que hemos tenido, porque hay que ser realistas, entonces estamos trabajando en eso para ir de la mejor manera a enfrentar estos dos encuentros. Bueno, nunca se había estado tan cerca de una clasificación, estamos a dos juegos para estar en una siguiente ronda. Claro, claro, estamos haciendo bien las cosas, pero hay que mejorar muchísimo, estamos muy enfocadas en eso, porque queremos cambiar muchísimas cosas. Entonces, es como te digo, estamos muy motivadas, muy motivadas, la verdad, concentradas a full desde ya para estos dos encuentros. Nuestra selección derrotó 6 por 0 a Belize en el Estadio Cuscatlán y a la selección de Aruba 7 por 1 en República Dominicana. La selección femenina mayor tendrá dos partidos cruciales para clasificar al premundial de la CONCACAF de esta categoría. El próximo 8 de abril ante la selección de Barbados en el Estadio Cuscatlán y cerramos en Panamá. Ante la selección canalera el próximo 12 de abril para DC4, Tom Coreas. Muy bien, gracias Tom, definitivamente hay que apoyar a la selección femenina, que ha realizado una muy buena labor de la mano del técnico Erika Cunha. Sabes que me gusta que la selección sub-20 de la femenina ya hizo una buena participación, si bien es cierto se quedó en la fase de eliminación ya a los cuartos de final, pero hay que mencionar que esta selección mayor le han dejado la vara muy alta para que también puedan tener esa promoción, por supuesto, en el premundial. Pero es la misma base. Sí, eso tiene la base. Algunas, algunas. Exacto. Pero no sabemos también los rivales. No, estamos totalmente de acuerdo, pero prácticamente se mantiene la misma base. Claro, así que... Pero yo hablo de los rivales que va a tener, obviamente, entonces me parece que por ahí va a ser un tanto complicado para nuestra selección, pero vamos a ver realmente cómo les va, yo creo que pueden tener una buena participación, así como lo tuvo la sub-20. Y se le ven entusiasmo, las ganas también cuando entran al terreno del juego, sin este torneo, lástima que no pudieron avanzar a la siguiente fase, aunque consiguieron algo que no se había conseguido antes, pero les va sirviendo poco a poco de experiencia para este tipo de tornados a mí internacionales y el rodaje para cada una de ellas también. Y hablábamos también que son jugadoras que tienen mucha riqueza técnica, tienen mucha velocidad, tienen mucha visión de juego y eso es lo que las ha llevado a estar donde están y han sido seleccionadas y también las legionarias que han venido a aportar muchísimo para esa selección femenina. Y además quedó para la historia uno de los mejores goles del torneo. Por parte de Victoria Mesa, que fue a México, a México, exactamente. Así que a una selección de México, México, Lindy, querido, como vos decís, como dice la canción, ¿no? Una selección de México que por supuesto también tendrá un partido muy importante dentro de lo masculino en la ronda de la CONCACAF. Hay que recordar que la selección de México se enfrenta en el estadio Azteca a la selección de los Estados Unidos. Nos hemos venido diciendo y hemos venido teniendo algunas estadísticas que se generan a través de esta selección mexicana. Una selección mexicana que enamoró en su momento, porque enamoró a propios y extraños, pero que poco a poco bajó el rendimiento. Y ahora se encuentra ahí.